Desde el día jueves, en horas de la tarde, un grupo de aproximadamente 700 migrantes haitianos se tomaron la entrada a la terminal de transporte de Pasto, en exigencia por un tiquete que les permita continuar su rumbo hasta el departamento de Antioquia, situación que fue atendida por la administración municipal. Bueno, la problemática que se está presentando aquí en el municipio de Pasto, más exactamente en el sector del terminal, es frente a los 600 migrantes haitianos que estuvieron el día de ayer, en horas de la noche, donde pues suena un poco fuerte la palabra, pero es un tránsito ilegal que están desarrollando y ya nosotros hicimos el tema de control operativo el día jueves, también en horas de la tarde y el día miércoles en horas de la noche, donde pudimos recopilar una información que están transportando a las personas haitianas, coyotes con unos alias, cobrando 300 dólares por persona, Pasto Cali, y 60 dólares y Piales Pasto. Ahorita pues hemos estado, el señor alcalde está en la ciudad de Bogotá, él ha estado también en contacto con la presidencia y con migración, pero pues una de las observaciones que hacen ellos del gobierno nacional, es que hasta tanto no se depure o descongestione los migrantes en Ecoclí, es muy difícil otorgar el salvoconducto de tránsito para trasladarlos desde aquí, desde el municipio de Pasto. La mayor preocupación para las autoridades de Pasto es la capacidad en atención para esta población conformada por hombres, mujeres y niños que no tienen un lugar para pasar la noche, además la situación en salud en medio de la pandemia del COVID-19. Sí, pues nosotros también vamos a articularnos con las dependencias de la alcaldía, en este caso pues Secretaría de Salud Municipal, donde se haría la intervención para hacer la supervisión del buen uso de los elementos de bioseguridad, como es el tapabocas, también vamos a llevar estos insumos para suministrarles a estas personas que están aglomeradas en el terminal. Va a ser difícil el tema del distanciamiento porque hay muchas personas que no entienden el idioma y pues comunicarnos con ellos pues también es complejo. Vamos a seguir haciendo los operativos y control y supervisión pues de menores porque pues también necesitan asistencia y hemos hablado con cooperación internacional para ver si podemos entregar unos kits, pero ahorita como usted lo dice, los recursos en la administración municipal son escasos debido a que también nos toca atender la problemática pues con el despliegue de migrantes venezolanos que tenemos un despliegue masivo. Junto al gobierno departamental se realizan gestiones ante el gobierno nacional y organismos internacionales que permitan brindar apoyo a la población migrante. Vamos a tener una situación compleja debido a que hay mil migrantes haitianos ya en la frontera en Ipiales y alrededor de unos tres mil personas haitianas también que están ya en buses. Entonces esta situación pues esperemos podamos controlarla porque ya se vuelve un orden público donde tenemos que tener una buena articulación con policía metropolitana para hacer una intervención tanto en el sector de terminal como en las partes aledañas donde ellos están ubicados, en la avenida Idema, en el barrio Las Dunas, Fátima, donde se están trasladando a algunos hoteles las personas que tienen recursos. Las que no tienen pues las hemos visto en la calle y lo más, el problema más grande es que están menores. Hay niños de brazos, entonces nosotros también tenemos que velar por la situación de ellos. Con el apoyo de la Secretaría de Salud se realizan operativos de seguimiento, control y acompañamiento a esta población que permanece apostada a las afueras de la terminal de Pasto.